Buenas tardes hermanos, visita que nos acompañan hoy, estoy aquí para dar testimonio de cómo Jesús ha cambiado mi vida, de cómo aquel hombre pecador que un día fui, que anduvo en el mundo, en las cosas, hoy veo mi vida un cambio. Yo a la edad de 13 años llegué a un internado por causas familiares, estuve tres años ahí y a esa edad empecé a consumir drogas como el resistol, el thinner, marihuana y en veces el trago. Todo eso pasó durante esos tres años. A la edad de 17 años regresé a Ciudad del Carmen, pero ya era yo un vicioso, un alcohólico. Este, yo no me podía controlar ya, este, yo a plena luz del día en Ciudad del Carmen asaltaba, robaba, no me importaba la hora que fuera, por tal de conseguir para mi droga y para mi alcohol, para mi vicio. O sea que durante todo ese trayecto hice daño a mucha gente, pero al grado de que la judicial me llegó a buscarme. La judicial anduvo mucho tiempo detrás de mí y mi única escapatoria fue este, irme a Estados Unidos. Irme a Estados Unidos, donde yo seguí con mi vida de drogas, de alcohol, una vida violenta, una vida violenta que muchas veces estuve a punto de perderla por problemas con otras personas, pero nunca dejé el alcohol a Jesús. He conocido a Dios y me ha cambiado la vida de una manera muy importante. Ha tocado mi corazón. Este, y mientras más lo conozco, mientras más conozco a Dios por medio de su palabra, me doy cuenta del gran amor que, que Dios tiene para cada persona. Hoy, estando aquí, yo hago una invitación, si quieres hacer una decisión que sea esa, esa decisión importante, esa decisión que cambiará tu vida así como está cambiando la mía. Una decisión que te aseguro que no te vas a arrepentir. Es algo tan maravilloso y bonito conocer a Dios después de, de donde me ha sacado, de la inmundicia, del lodo, de donde Dios me ha recogido. Hoy, hoy doy un testimonio de que Jesús cambia las personas por muy sumidas en el pecado que estemos. Dios limpia nuestro corazón y nuestra mente, y sobre todo nuestro espíritu. Por eso yo doy gracias y doy este testimonio para gloria y honra de Dios. Si estás a punto de tomar esa decisión, ven, ven a los brazos de Dios que Él te va a recibir de cualquier manera, porque Él ama la humanidad. Gracias, hermano.